El 6 de agosto del 2025, Bolivia celebrará los 200 años de fundación y desde el gobierno central se creó una Comisión Nacional del Bicentenario con el propósito de planificar y ejecutar las actividades de cara a los 200 años de fundación de nuestro país. Por lo cual el delegado presidencial de esta comisión llegó a Astoruro para socializar las actividades y se anunció por lo menos 100 proyectos a nivel nacional y 20 proyectos como regalo para el departamento de Ururo. En los bolivianos vamos a celebrar el Bicentenario con obras, con obras de impacto económico, social, histórico y cultural. Estamos hablando del recinto multipropósito en la frontera tambo quemado, el Ministerio de Economía, un recinto aduanero muy espectacular, realmente como debería ser como imagen de país. Son 157 millones de bolivianos de inversión. Y ahí tenemos la planta refinadora de Sinch. Está proyectada una inversión que supera los 2 mil millones de bolivianos. Estamos hablando también de lo que es la consolidación y conclusión de lo que es la carretera Oruro-Urahuara de Carangas. Se está avanzando en lo que es la construcción, en la gestión de los recursos ya para la construcción de la doble vía Oruro-Chayapata. Todos los proyectos que se ejecutarán tendrán la marca Bicentenario y para el municipio se anunció el acceso principal Oruro-Cochabamba con alrededor de 55 millones de dólares. Además del proyecto del alcantarillado en una quinta fase con 630 millones de bolivianos y proyectos de inversión en cultura, educación, salud y deportes. Particularmente ya hemos tenido un viaje interesante con el delegado presidencial hacia el Bicentenario donde hemos ido hablando de que es importante mostrar la cultura a través de que Oruro tiene la obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Eso en el aspecto cultural pero en el aspecto de infraestructura lo hemos indicado muy bien. El municipio está preparando como municipio obras que reflejen directamente inversión. Inversión pública lo hemos indicado ese acceso principal a Oruro-Cochabamba. Nuevamente digo el beneficio no es para una junta vecinal, no es para un sector, es para el departamento y para el municipio. Hay otro proyecto muy importante, es el alcantarillado a la quinta fase. Tiene un monto de 630 millones de bolivianos. Ahora todos los proyectos que vamos a empezar a ejecutar va a tener la marca del Bicentenario, pero proyectos que realmente beneficien al departamento y al municipio de Oruro.